Bien, buenos días, estimados estudiantes de la básica superior. Para hoy tenemos el pequeño reto, es un reto que vamos a resolver en el siguiente ejercicio de números racionales. Igual el día lunes yo les envié, si ya lo hicieron, a buena hora, si no, lo podemos resolver el día de hoy, o tal vez poderlo corregir si no tienen el mismo resultado que vamos a sacar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nos dice que una familia ha consumido en un día de verano dos botellas de litro y medio de agua. Dos botellas de litro y medio, ¿cómo representamos ese litro y medio? A ver, vamos, en este espacio, bueno, hay más textos, pero vamos a poder hacerlo de esta manera. Aquí, sí. Entonces, litro y medio nos dice, ¿verdad? Muy bien, litro y medio lo representamos de esta manera. Como son dos botellas, entonces tengo que hacer dos. Litro y medio y litro y medio. Pero, ¿cómo convertimos en fracción? Recuerden que los números racionales trabajamos con fracciones. ¿Cómo convertimos en fracción esta pequeña parte? Primero trabajemos con las dos botellas de litro y medio. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, multiplicamos el 1 con el 2 y luego sumamos. 1 por 2, 2. Más 1. Aquí, 3. Listo, vamos acá abajito, entonces. Que nos da 3 sobre 2. Perdón, ahí creo que sí se aprecia el 3. 3 sobre 2. Vamos a borrarlo. A ver si se puede apreciar mejor. Ya, 3 sobre 2. Como es suma, ¿verdad? Ubicamos el signo más. Y acá lo mismo. 1 por 2, 2. Más 1, 3. Recuerden, se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma para poderlo convertir en fracción. Cuando tenemos los mismos denominadores, ubicamos el mismo denominador y solo sumamos los numeradores. Sería 6. Podemos sacar mitad y mitad, que sí hay, que es 3. Y mitad de 2, que es 1. Como resultado final, vamos a obtener 3 sobre 1. ¿Sí? Ya hicimos la primera parte. ¿Qué nos dice? Tenemos 5 botellas de 1 cuarto de litro de jugo de manzana y 4 botellas de 1 cuarto de limonada. Como son 1 cuarto, 1 cuarto y 1 cuarto, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la suma del 5 con el 4, que nos va a dar 9. ¿Sí? 9. Vamos a ubicarlo más por aquí. 9. 9 sobre cuánto? Tienen el mismo denominador. 9 sobre 4. ¿Ok? Igual se nos hace una suma. Aquí tenemos que buscar el mínimo como múltiplo. Lo hacemos de manera más fácil, ubicando el número mayor, que sea dividido múltiplo para el 1. El 4 y el 1. Obviamente, el 4 porque es el número mayor. Luego, ¿qué hacemos en este procedimiento? El número 4 lo vamos a dividir para el 1 y el resultado lo multiplicamos por el 3. Entonces, 4 dividido para 1 a 4 y 4 por 3 nos da 12. Ubicamos el signo más. 4 dividido para 4 dividido para 4 a 1. 1 por 9 nos da 9. Bien. Entonces, aquí vamos a poner otro resultado. Hacemos la suma 21 sobre 4. ¿Listo? Si ven que es fácil, puede revisar estas operaciones con números racionales. Luego, ¿qué más tenemos? Aquí está el resultado. ¿Cuántos litros de líquido han bebido? ¿Verdad? ¿Cuántos han bebido? Bien. Entonces, nuestra respuesta. Aquí tenemos nuestra respuesta. 21 sobre 4. ¿Listo? Vamos a ubicarle de un color diferente para que se pueda entender. A ver. Si nos cogió el rojo. Listo. Entonces, esta es nuestra respuesta. ¿Ok? 21 sobre 4. Listo. ¿Cuántos litros de líquido han bebido? Y ahora, ¿qué nos dice? Podemos directamente sumar. A ver, déjeme borrar aquí para poder leer bien. ¿Podemos directamente sumar y restar fracciones de distintos denominadores? Esa respuesta está en el texto que yo le envié el día lunes. Más arribita, aquí en la ficha pedagógica, también está. ¿Qué pasaría si las fracciones tienen el mismo denominador? En este caso, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. ¿Listo? Esta es la actividad que doy de matemáticas. Espero que puedan resolverla, puedan seguir practicando. Bueno, a pesar que ya se las entregó resueltas, lo que tienen que hacer es simplemente pasarla, pero sigan practicando en casa con más ejercicios, que no es nada difícil. ¿Listo? Esto es todo. Estimados estudiantes de la básica superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!